Cuando les digo que esto funciona, no es por el simple deseo de que funcione, es un hecho. ¡Hola gente hermosa! Bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Nova. Y hoy vamos a hablar de algo que nos une a todos por igual. El deseo de un amor incondicional y eterno. Y vamos a hablar de la mejor manera de atraerlo a sus vidas. Todos queremos compartir nuestra vida con alguien. Alguien que nos ame, nos apoye, nos cuide y nos haga sentir seguros. Pero nos vemos volviendo a las mismas relaciones que nos hacen sentir miserables. Una y otra y otra vez. Pero ¿por qué ocurre esto? Como seres humanos estamos diseñados a volver a lo que ya conocemos de manera inconsciente. Lo que ya conocemos, así nos haga daño, nos hace sentir seguros porque ya sabemos cómo funciona. Ya sabemos cómo actuar en ciertas situaciones. Ya sabemos hasta cómo contestar en ciertas discusiones. Entonces, cuando salimos de ahí y pisamos territorio nuevo, a veces nos puede aterrar y decidimos volver a lo mismo de antes. Y estos ciclos de comportamiento son los que nos llevan a vivir estas experiencias negativas una y otra vez de manera completamente inconsciente. Pero ahora les voy a contar algo muy chévere. Hay una forma muy sencilla de ahorrarse todo esto. Ahorrémonos los corazones rotos, las peleas innecesarias y encontremos de una vez por todas a esta persona que nos va a hacer felices por el resto de nuestras vidas y no simplemente por un ratico para después hacernos miserables. Hay que entender primero que todo que la vida nos pone maestros en nuestro camino diariamente, constantemente. Si la vida pone en tu camino a una persona que no te trata adecuadamente, lo que te está queriendo enseñar ahí es a que tú te valores, a que tú te respetes, a que tú te hagas poner en tu lugar y todo esto. Y esto va a seguir ocurriendo hasta que tú aprendas a hacerlo. Pero qué jartera que a uno le toque pasar por todo esto para aprender a hacer algo tan sencillo como amarse a uno mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ahorramos todo esto? La vida no te va a entregar al amor de tu vida antes de que tú estés listo o lista. Y siempre, antes de pretender que alguien lo ame a uno o uno amar a alguien, uno tiene que amarse a uno mismo. Ahí es cuando nosotros vamos a entender cómo nos merecemos ser tratados por nuestra pareja, cuáles son las cosas que vamos a permitir y cuáles son las que no. Ahí es cuando vamos a entender que nos merecemos, que alguien nos ame, verdadera e incondicionalmente. Entonces, en este momento quiero que vayan y cojan una libretica y un lapicero para que hagamos un ejercicio juntos. Vamos a hacer dos listas. La primera lista va a ser como de amor propio para hacernos unas preguntas a nosotros mismos. Y estas son las preguntas que van a anotar en su libretica. La primera, ¿por qué me amo? Escriban en su lista todas las razones por las cuales ustedes se aman, ¿cuáles son las cosas que más les gustan a ustedes de ustedes mismos? Y bueno, si quieren, primero pueden escribir las preguntas. Se ven el video y después las contestan ustedes tranquilos en su propio tiempo. O si quieren, pueden irlas respondiendo mientras ven el video, lo pausan y bueno, como quieran. La segunda preguntita que van a anotar en su libreta es, ¿por qué me merezco ser amado? La tercera preguntita que se van a hacer es, ¿por qué deseo compartir mi vida con alguien? Y en serio, tómense el tiempo y pregúntense a ustedes mismos por qué. Que no sea desde un lugar de falta, que no sea desde un lugar de, ¿por qué sí? ¿Por qué quiero estar con alguien? ¿Por qué no quiero estar solo? Sino que en serio, piensen en sus respuestas y escríbanlas a conciencia. Y la cuarta preguntita, que esta es la última preguntita de la primera lista, es, ¿por qué siento que estoy listo o lista para estar en una relación seria y comprometida? Como ya les dije, tómense su tiempo, no contesten a la carrera. En serio, siéntense con estas preguntas y respóndanlas desde el fondo de su corazón. Cuando ya hayan contestado estas preguntas a conciencia, van a hacer una segunda lista. En esta segunda lista van a anotar todas esas cosas que desean en la persona de sus sueños. Y cómo quieren sentirse con ella. Esto se los dejo completamente a ustedes, ya que cada uno tiene sus gustos, sus intereses, sus ideas y todo. Lo único que les voy a decir para que hagan esta lista efectivamente, es que escriban estas cosas como si ya fueran una realidad. Mi pareja es súper tierna, inteligente, sensible, etc. Mi pareja es súper cercana a su familia, se apoyan y se cuidan entre sí, etc. Con mi pareja me siento plena, pasamos delicioso, tenemos muchísimo de qué hablar, me siento segura, confío en ella, etc. No hay un orden, no hay un lineamiento, es completamente libre. Solamente hablen como si ya fuera un hecho y siéntanlo en su corazón. Ahora, en vez de seguir saliendo a la calle a buscar a esta persona, quédense un tiempo con sus listas. Leanlas todos los días, cierren los ojos, siéntanlo en su corazón. Y sientan en su corazón que esta persona está a la vuelta de la esquina. Agradezcan por esta persona, así no esté físicamente todavía con ustedes. Y trabajen en su amor propio antes que nada. Díganse que son hermosos al espejo, así se sienta raro. Díganse que ustedes se merecen ser amados por alguien, de la misma forma que ustedes se aman a ustedes mismos, así a veces se sienta como una mentira. Díganse cosas lindas, díganse que se aman y abrácense. La vida es muy corta, ¿por qué no amarnos mientras estamos aquí? Ya dejemos de repetir estos ciclos que nos hacen sentir tan mal. Y bueno, hagan este ejercicio de las listas por 21 días, o sea, leerlas, sentirlas, cerrar los ojos, creer en ellas. Hagan eso por 21 días y después me cuentan sus historias. Por aquí les dejo un correíto donde me pueden escribir y me pueden contar todas sus cosas. Y bueno muchachos, eso fue el ejercicio de hoy. Ahora les voy a contar una pequeña historia. Cuando yo terminé con Juan, el muchacho de mi relación abusiva, conocí a Pablo a los mesecitos. Él me enseñó cómo se sentía ser amada, cuidada, respetada, valorada. Y me hizo sentir como nunca nadie me había hecho sentir en una relación en mi vida. Estuvimos juntos por seis meses. Al final de esos seis meses, él decidió volver con su ex. Hablando de los ciclos otra vez, volvió a lo que él ya conocía. Y sin decir mucho, pues eso no le funcionó. Cuando él me dejó, yo sentí un dolor que nunca había sentido en mi vida. Me dolía menos que Juan me insultara y me gritara. Porque lo que yo tenía con Pablo era tan hermoso que me destruía el solo pensar y sentir que ya no lo iba a tener más. Entonces, ¿qué hice yo ahí? Volví a lo que ya conocía, como siempre, inconscientemente, claro. Me metí en una relación con un muchacho que me negaba frente a sus amigos. Me soltaba la mano cuando íbamos por la calle y él veía a alguien que lo conocía. Me manipulaba para hacerme sentir como una estúpida. Y todas esas cosas que ya había vivido anteriormente. Eso terminó. Y yo seguí sintiendo que yo estaba enamorada de Pablo por muchos años. Yo sentía que era él y nadie más. Que nadie me iba a hacer sentir lo que él me hacía sentir nunca. Que nadie me iba a tratar tan bien como él me trataba. Y luego de mucho tiempo comprendí que no era él al que yo quería. Sino que era todo lo otro que él me enseñó. Y ahí fue cuando dejé de preocuparme por estar con alguien ya. Por encontrar a alguien ya. Y ahí empecé a atraer y a pedir todo eso que yo quería sentir con una pareja. Y cuando les digo que a la semana conocí a Nicolás. No estoy exagerando. Es real. Llevamos tres años y un mes juntos hoy. Estamos cumpliendo tres años y un mes. No podría pedir una mejor compañía para pasar el resto de mi vida. No lo cambiaría por nadie. Ni siquiera por Pablo. Es más, Pablo ni le llega a los tobillos. Entonces, cuando les digo que esto funciona. No es por el simple deseo de que funcione. Es un hecho. Háganlo muchachos. Se los recomiendo. De todo corazón. Y bueno muchachos. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que los haya ayudado en algo. Espero que les haya traído valor a sus vidas de una u otra forma. Espero que me hayan entendido el mensaje. Y espero que les funcione. Ya quiero oír todos sus comentarios y todas sus historias. O por Dios. Quería compartirles esto porque es algo en lo que creo tan profundamente. Y ya muchachos. Si quieren seguirme en redes sociales se las voy a dejar todas aquí a su izquierda. Para suscribirse a mi canal lo único que tienen que hacer es darle click a mi carita que está aquí abajo. Si les gustó este video por favor denle un super duper like que eso me ayuda a montones. Y ya muchachos. Eso es todo por el video de hoy. Los quiero montones. Tengan un excelente día. I am out. Bye bye. 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 Bye bye.